empezamos con el relajo en aventuras con marlene y ahora si viene nuestro primer participante el número uno y como sabéis ya saben ustedes en el vídeo anterior dijimos de que iban a ir por número y el que le tocaba le tocaba y hoy le toca el turno de primero al señor miyagi que noel nos va a pasar a modelar así pasen el señor miyagi aquí tenemos a miyagi modelando una camisa que es casual para los velorios ahí está con lentes para ir al panteón así es así mero así ajá y hasta a veces me está tirando esto alrededor si todo ya de la vuelta de llave vaya ahí tenemos al señor miyagi modelándoles ajá este este es el modelo número uno este es 2022 año 2022 este modelo ahí de que está miyagi modelándoles aplausos recuerden que cada voto de cada uno de ustedes aquí este también es válido ustedes pueden escoger ahí quién ganó y quién es el mejor quién es el que modelo mejor y quién es el que modelo peor quién es el que después vengase a ver después del tren y que va a poner que una que trae pues licas y que yo guardé pero lo pensando en cosas raras pasan y las pantaletas o la de la engancha y ya vaya y así tenemos a la modelo número 2 la sonia nos va a modelar hace un vestido de gala como para ir a pasear al parque nacional de hula hula ahí arriba no si delicia el agua caer no pasa nada ahí nos está modelando un vestido brasileño brasileña es conmigo desde puerto rico ahí está la modelo número 2 y ya se puede ir a cambiar la modelo número 3 que no sé quién es ustedes pueden tomar nota ahí y después ustedes saben saben ahí a quién calificar como su modelo así como mujer como hombre favorito o favorita verdad así de que vamos a hacer aquí en la pausa mientras viene el número 3 pues digo que lo eres chucho este para vos quién 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 es este que va mejor ahorita número uno número dos número dos número uno número dos la dos porque el uno de ahí renunció y y para vos este número número dos pero pero quien va a mandar aquí van a ser los suscriptores definitivamente quien va quien va a este que va participando se va sentando en la piscina y una vez en el agua que se siente en el este número uno número dos número uno número dos o había dos obviamente para mí los dos lo hicieron bien los dos lo hicieron bien el uno y el dos ambas personas se merecen un premio por el esfuerzo que hacen los dos se ven guapos me han dado el todo por el todo merecen un premio merecen un premio una mojada cada uno si no pero está no han salido los más guapos y guapo mira de veras hablando de ese relajo ya te que fuera bueno que lo haga peor de todos de todos nosotros hace la maquita aquí así como ande vaya este entre los hombres vamos a calificar las mujeres y las mujeres que lo califiquen a los hombres quien lo hizo peor y el que lo haga peor a maquita para la piscina va así vamos a hacer entonces va pues ya dijimos entonces que así vamos a hacer ok pues y ahora seguimos con la participante número 3 pase adelante lou valdison ajá nos viene modelando también lo que es un vestido de noche de gala a ver para ir a casa cerrada donde la doctora polo ayer vestido de gala no se le vayan a realizar los casquitos ahí porque uy de acuerdo recuerden de que la que peor la haga de las mujeres también lleva pixinazo así con todos y tacones así como anden así como anden sin cortinas de humo ajá se mojo las patas la cabra vaya así nos estamos modelando la participante número 4 3 va 3 3 bárbara ahorita viene el participante número que? 4 bueno entonces ahora sí que escuchó? con este no escuchito con este escuchote luz cree que va a ganar? ay por favor tiene mucho apoyo a mí porque yo sé que yo voy a ganar así como dijo miyagi no creo que pierda yo porque yo luce excelente chico y eso quiere decir que tiene su autoestima piensa positivo no es que él no se quiere bañar y es como solo con gato duerme y como esta agua está bien va comí siempre que vamos a los rillos yo no me voy a bañar dice así es como duerme solo con gato acá va así es ajá vaya entonces ahorita que número va? el número 3 4 el número 3 es la luz pues vaya entonces quien va a ganar miyagi? miyagi miyagi quien crees que va a ganar? yo la lucita la lucita la lucita vos carlos? pienso que va a estar reñido vos charcha yo malo yo ahorita falta que ver todos los talentos que tenemos aquí verdad? vaya entonces vamos a esperar al número 4 después de una breve pausa ok Ricky vamos a seguir con el nuestro siguiente participante es el número 4 y Cesar nos modela de esta manera voy a entrar primero aquí denle donde se quiera así nos modela aquí el pastor Zúñiga su ropa de ocasión para cada culto vaya así nos está modelando el número 4 miren hey tenemos un cuñado guapo camina raro camina raro si es cierto? como que aquel pato que le dicen Panchito vaya así nos está modelando el pato Panchito ahí está eso es todo Panchito aplausos para Panchito aplausos para Panchito que juego? donde termina el modelaje? dice cuando ya llego allí cuando llego aquí? le quería dar otra vuelta? le quería dar otra vuelta dios guardes vaya y ahorita nos va a modelar el número 5 vaya pues viene el más esperado lo que la gente tanto estaba esperando el modelaje del número 5 así le hace así le hace y mueve la patita como que hay gato rascando vaya ahí está viene el número 5 vaya y ahora usted que piensa de esta figura pública tan guapa la que va a modelar en estos momentos ¿como es que voy grosero? yo diciéndole la verdad estoy ahí usted lo piensa hiproquetamente dijo aquel está bueno y usted morena? esto es lo que todo el público quiere ver o no? esto es lo que todo el público está esperando este que lo tiren para la piscina la sandilla oiga mi águila sandilla le dijo ya voy a votar por ustedes que lo hizo peor y lo vamos a tirar a la piscina vaya vaya pues bueno entonces vamos con el número 5 que pase el número 5 John Sina ¿ah? será John pero Sina no aquí me cayó ve chula la trompa ahí como que es el de la máscara se le ve You won the a soburn Do Aj no entonces ya te tocó ya díaz mi espalda ya se caí mas que asustan a que está modelando si mas que les quitan la inspiración pues si chul Pecho de acero Es todo Mi espalda Ahí viene el más esperado por todos Para que lo tiren al agua Ya estuvo Se termino Entonces ahora va Después del 5 al 6 Pero ese va a ser En otro video aquí en Aventuras con Marlen